Pues bien, estos son los datos que presenta el sensor de color. Y bueno, en este caso, como es todavía un diseño, un hardware semifuncional, lo dejamos configurado para que justamente se mueva el servo. Se mueva el servo cuando tenga un valor de rojo, bueno, entre 70. O sea, tenga mayor a 70 se mueve y tenga menor a 70 también se mueve. Claro, para un amor distinto. Esto se usa porque para el arroje de la tinta se necesitaba una especie de presión. Esa presión la va a atrover en el servomotor. Y lo que ocasiona es que se lo tenga ahí por un tiempo específico y ya se arroja la tinta y luego se van moviendo los demás servos también de acuerdo al color que se toque. En este caso trabajamos con RGB, claramente el proyecto está enfocado para CMYK. Pero por el momento debido también a que no es todavía completamente funcional, se lo deja así. Entonces ahorita voy a probar, se da cuenta, en este caso voy a poner aquí mi mano. Y el servo justamente ahorita se movió. Igualmente lo voy a tener grabado y aparte. Y aquí se puede ver. Saco esto a la mano, es mayor a 70, es menor a 70. Porque mi mano justamente es amarilla más o menos. Entonces es un rojo un poco más claro. Entonces se encuentra en una frecuencia menor a 70. Se mueve, se mueve. Tengo que grabarlo. Sí, sí, compas. Aquí está aparte el sensor de color. Al filtrar aquí que es un valor de rojo menor a 70, se mueve el servo. Saco el color, saco la mano. Aquí también va a moverse el servo otra vez. Y tiene que hacer lo mismo. Para este caso, como se trabaja con el diseño semifuncional, trabaja en base al sensor de color rojo. Pero claramente el proyecto se enfoca para colores de amarillo, negro, magenta y otro color más. Pero en este caso, para hacer avance del proyecto, se considera que está bien implementado. Entonces esto sería la demostración, justamente si se cumple con los parámetros y el servomotor se mueve acorde al sensor de color.